a guardar y mensaje lucha por dios y mensaje lucha por dios amén no pueden olvidar la obra del señor porque grandes cosas han hecho ya va con nosotros grandes cosas han hecho ya va con nosotros en el salmo 126 en el verso 3 y la verdad dios 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 y Dios es una obra, Dios es una milagre, Dios es una maravilla, Dios hermano, uno va a manifestar grandes cosas hermano. Grandas cosas han hecho que va con nosotros, estemos alegres. ¿No sabes que es que cutique? Es que cutique, porque le va a manifestar otras cosas, le va a estar mirando. Ahora los hermanos juntos harán que cutique, que cutique, se va con culto y se presenta a Dios. Pero sí, que va a ser un culto y que va a rendir en la presencia de Dios, un culto en la presencia de Dios, se va con el que te marcha. los siervos de Dios que es el Diego Pux que es el Domingo Pache que es el Alisi que es el conjunto que es el cuerpo oficial para ser mal y que mire que miembro que ve contigo un invitado para ser mal y que te mal ser malas obra lo que Dios ha hecho hermanos Aleluya Gloria a Dios a la presencia de Dios en esta noche y ahora vamos a prender de palmas de puta y también va a ser hermano Juan Grosio no van a olvidar la obra no es el Domingo Masache cuando van a viajar por los estados hermana ellos van a sacrificar hermanas en ayunas hermanas que van a sacrificar y que hasta tres cuatro en letra j here Así se va a permitir Dios. Cuando hemos estado en Estados Unidos, hermanos, se me va a encontrar con el Espíritu, se convirtió en un año y en el pecado, y a tu jamás hiciste. Cuando estamos haciendo el otro barco, no, ya Dios te va a decir, que no hay una obra de la danza. Pero el libro fue servicio. Sánchez la obra de Dios. Sánchez la obra de Dios. En oraciones. Ir ayunes. Ir que chingre, chuvane, chuvane. Si van a sufrir, las tomas, hermanos, que vejamente el Barajas de Susi. No, pero mover a palabra de Dios, hermana, no se olvida las obras de Dios. No se olvida. Masachive, no es el Cháquete de Dios. que pasan, que pasan, que pasan. Yo prometo que no hay más fuertes. Yo prometo que no hay signos de acuerdos de Dios. La mi acta de la anciana, pues en fin, que no hay lo que sigan con Dios. ¿Qué le prometo que no? A su triche. ¿San triche? No, no. Uno, seis, ocho meses, pues en fin, que en fin, que en fin, que en fin, que en fin. Lo que es para los bomb wärmtos, por gré, goles ycionó a trabajador. ¡Buenas salmán al Señor! Día Gloria a Dios, soy Dios. ¿Qué me dió? ¿Qué me dió? los hermanos que los hermanos que sacan los dios, que no cobran un mensaje en la obra de Dios el mensaje en la obra de Dios, el mensaje en la obra de Dios y como se los hermanos cuando hay copitas del mundo, sepan el casquillo que dijo que van a sufrir cuando se se los hermanos, eso es otro poder de la edad, que es un tric y después que los hermanos que van a lavar a Dios, que van a honrar a Dios que van a servir a Dios, que van a glorificar a Dios y ya que el chico es perculto, no están olvidando la obra de Dios y esta noche que van a recordar la palabra de Dios, que no se olvida la obra de Dios no se olvida, masachive, masachive, luchando el nombre de Dios los cristianos hermanos, que no hemos ordenado la obra de Dios por el perculto, aunque cual es muy rico, cual es muy rico, cual es muy grande pero tenemos que desfuerzar, que nos ocurra la presencia de Dios que nos ocurra la palabra de Dios, que nos ocurra la palabra de Dios y que nos ocurra pide, que nos ocurra la palabra de Dios y que las palabras de Dios, que nos ocurra la palabra de Dios es diferentes, los hermanos, hemos logrado la palabra de Dios y que nos ocurra la palabra de Dios los fríos que podemos dar Embaxto de Dios es importante難adores, Jesús y que tieneán contigo, que Dios que si no se le promete que Dios se amaneciwe y se le abonaba que en 24 meses nos pedí que se le abonaba y ahora me apoye lágrima Es como que sabes de la obra de Dios Dipíate bien, que más te es de mi hermano Según no sabes que te esculpe que te esculpe que te esculpe y tú te vas a solucionar que te esculpe que le damos a ti Que le damos a ti pero cuando yo con la dada que le damos a ti que le damos ahora es mi edad ya van ahora es mi mamá con el estado de que es cada vez y apartado de arreglis a todo el día de la semana pasada y que van a apoyar a papá este papá sucede mucho que la población pero mamá pero ya remoto de que la población con el champán de estados sonido olvidar sufre y dios no es tan pronto lo podemos poder expresarse conmigo, ¡date que mamá te promesa! ¡date que te vayas a mí! ¡date que te vas a seguir! pero después no van a olvidar la obra de Dios pero les recomiendo el gobierno de Dios ¡no se olvide la obra de Dios! ¡aleluja! 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 porque je me cumpliria mucho a Dios Dios me cumple al deseo y que van cumplir así, se van cumplir yo, pero si te siguen que el mal, se van al mal, se van a irse, se van a irse, se van a irse, se van cosas al contrario, se van a aportar sin el mal. El que anda con sabio, y sabio será, requefinix ascoa nofas, panofas, vachomnici, pero una cosa es que, hermano, que habrá más, el que se junta con esa, y será quebrantado. El que se junta con ese, que era, quebrantado fue, nocutante, ve, nocutante, ocholaj, es que keba'a, que keba'a fracasa, pero se junta, chile, un persona sabio, entendida, y putio, oh, seru cubonot, tienen que ser sabios, entendido, y cual sea la voluntad de Dios. Amén Aleluya Amén No se les contenta Amén 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 Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.